Este amor apasionado anda todo alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura sé querer lo dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver, volver volver a tus brazos otra vez llegaría hasta donde esté yo sé perder yo sé perder quiero volver 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 y no vuelve porque no quiere mija el charro lanchano lo dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder me perdí y tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver volver y volver 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 a tus brazos otra vez llegaría llegaría hasta donde esté yo sé perder yo sé perder quiero volver 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 a a a a